Bueno, uno de los temas que se ha reiterado a lo largo de estas dos jornadas es el tema de la imaginación política. No hemos hablado solo de los problemas que nos aquejan, solo de tierras arrasadas, recurriendo a la metáfora literaria, sino que también hemos hablado de cómo imaginar las posibilidades de articulación, cómo imaginar las resistencias y cómo imaginar mundos distintos. En ese sentido hemos querido pensar con un cierre, pensando sobre todo que estamos en Santiago de Chile, en un escenario que no podemos eludir, que es el aniversario, el quinto aniversario de la mayor revuelta popular que ha tenido este país, con todo lo que eso significa, con su momento de auge, de fuerza, de envergadura y su momento de restitución conservadora. Y en ese contexto difícil queremos seguir pensando en esto que nos convoca, que es la acción, la imaginación, la construcción, aún en condiciones adversas como la de hoy, que no es solo en Chile, sino qué decir en Argentina y qué decir en Europa, en Alemania. Nuestros colegas aquí nos han estado contando lo que está ocurriendo con los avances de la ultraderecha, así que este es un problema global desde el que queremos reflexionar, una reflexión entre tantas desde Santiago de Chile. Y para eso tenemos este panel de cierre donde también hay articulación entre academia, activismo, movimiento, ¿no? y sobre todo cómo los movimientos producen imaginación política, ¿ok? Entonces tenemos, es un gusto para nosotros, no me voy a extender en las presentaciones porque lo va a hacer Ana, bueno, nuestras respetadas, admiradas, Elisa Loncón, Cristina Dorador, y te queremos dar también las gracias porque es una tercera invitada que tenemos de verdad el orgullo de tenerte aquí, Ana Cacopardo, una periodista, documentalista, guionista, que también construye saberes teóricos, visuales, desde el movimiento de los derechos humanos. Así que yo les doy el pase y las queremos escuchar a ustedes. Muchas gracias. Bueno, gracias querida Claudia, muchas gracias a todos y todas. Por supuesto, es una enorme alegría compartir este espacio que lo hemos imaginado con Cristina y con Elisa como una conversación. Por supuesto, no puedo dejar de mencionar en este contexto, acompañada por referentes además de la universidad y del sistema científico, no puedo dejar de referir la situación argentina. Ustedes saben de tomas en las universidades, de una movilización masiva del movimiento estudiantil, en el contexto de un desfinanciamiento del sistema científico y universitario que no tiene antecedentes en la historia de la democracia. De manera que estar aquí también es un llamado a aprender de las experiencias de un lado y del otro de la cordillera. Y miren qué disparador tan lindo, tan sugestivo, que es el de la imaginación política. Y por supuesto, la naturaleza. Pero vamos a conversar, vamos a iniciar esta conversación. Muy brevemente, las presento. Bueno, Elisa Loncón Antileo, doctora en lingüística, profesora universitaria, activista mapuche y presidenta de la Convención Constitucional entre el 4 de julio del 2021 y el 5 de enero del 2022. Cristina Dorador, bióloga, doctora en ciencias naturales, integrante de la Convención Constitucional, activista feminista. Ambas, también mujeres ambiguas entre el espacio académico, entre el espacio del activismo. Y les decía, esta conversación tiene el paraguas de naturaleza e imaginación política. Y yo quiero empezar por la imaginación política, pidiéndole a ambas alguna reflexión en esta clave, porque se cumplen cinco años del inicio de la revuelta. Y el inicio de la revuelta fue un gran ejercicio de imaginación política para dejar atrás la herencia del pinochetismo, el mercado como regulador de la vida, y puso y desplegó la potencia de la movilización masiva, la imaginación para enfrentar la represión, puso en juego una novedosa articulación de memoria intergeneracional en las calles. Entonces, querría iniciar preguntándoles a Cristina y a Elisa, cuál fue la propia experiencia de la revuelta, cómo la vivieron en ese momento, cómo invitarles a hacer un viaje a cinco años atrás, con qué expectativa, cómo les pasó por el cuerpo, y luego les voy a pedir cómo la ven desde hoy. Bueno, hola, muy buenas tardes a todas y todos. Es un gusto, un placer estar aquí esta tarde. Agradezco también a Claudia por la invitación. Es la primera vez desde la Convención Constitucional que yo veo y me junto con Elisa Loncón. Así que muy contenta también de ver la persona después de tanto tiempo. Es mucho tiempo. Es mucho tiempo. Y también un gusto, Ana. Bueno, yo me encontraba ese día, bueno, se vivió distinto en regiones que en Santiago. No estaba en Antofagasta, pero estaba en el Salar de Atacama. Estaba tomando muestra en el Salar de Atacama, en un lugar que no tenía señal. Así que nosotros nos enteramos lo que estaba pasando en Santiago el día después. Y fue bien tremendo porque me tocó manejar desde San Pedro, Atacama, hasta Antofagasta. Y mientras íbamos acercándonos a la costa, íbamos cada vez viendo más presencia militar. Porque los cuarteles estaban mucho en el desierto. Entonces, había filas interminables de tanques con militares. Y a mí me generó, no sé, una angustia muy fuerte. Me costó mucho manejar, de hecho, ahí. Iba con mis papás. Y ellos se acordaban cuando esto pasaba en dictadura. Entonces, fue como, en ese momento yo lo imaginé como una memoria epigenética. Porque es lo que finalmente ellos también nos traspasaron a nosotros. Y se revivía en ese instante. Fue bien fuerte. Aparte, los días siguientes, claro, hubo la represión. La Antofagasta fue durísima. Las causas siguen pendientes. Fue bien terrible, digamos, sobre todo en las poblaciones. Y después esto se fue reconvirtiendo, ¿cierto? A la protesta en las calles todos los días. Y como bien tú dices, surge esta imaginación para poder enfrentar no solo la represión, sino que además articular lo que son las demandas sociales. Mucha creatividad en las calles. Mucha creatividad. Y también este sentimiento de cómo participar de esto. Sobre todo, en mi caso, que vengo de un espacio que no es típicamente activista, como es la academia. Bueno, sin embargo, me sentí muy parte. De hecho, acá marchamos mucho de todos los días casi, en Antofagasta. Y también conocí a mucha gente que estaba un poco en las mismas ideas. Y nos juntábamos a conversar. Eso yo creo que fue clave. Juntarse a conversar, articular estas demandas, darles nombres, ponerles caras y también sueños. Yo creo que eso fue una de las palabras que más primaban en ese momento. Esperanza. Por fin se veía que algo era posible cambiar. Y bueno, pasaron muchas cosas después. Elisa, ¿cómo viviste la revuelta yendo a aquel momento? Me es muy grato esta conversación de poder estar con ustedes. Y deseo que todos tengamos mucha fuerza, que sigamos el camino trazado y avancemos en el futuro que tenemos que construir juntas y juntos. En la experiencia mía, es una experiencia también de antaño. Porque nosotros vimos el estallido social, la revuelta social, como una oportunidad de unirnos en una lucha común. Los pueblos, las mujeres, los que no teníamos voz, los que no tomábamos las decisiones. Y la verdad que esas calles llenas, no solo en Santiago, también en las regiones, fue una siembra bonita de mucha semilla, de mucha esperanza. Y que los pueblos aprovechamos porque fuimos convocados por primera vez en la historia de este país a escribir una constitución. Fue muy importante para nosotros los pueblos, fue muy importante para los que marcharon en las calles. Para mí fue bello, yo me dedico a enseñar el idioma, por ejemplo, y una vez con una amiga nos fuimos a sacar fotos. Todos los textos escritos en Mapudungún, nunca antes en Providencia. Tú habías visto la lengua Mapudungún así en uso funcional, algo que nosotros luchamos para que eso esté. Y así de manera espontánea la vemos en las calles. Entonces, fue esa posibilidad que también a mí me tocó como presidenta de la convención ponerle las palabras que nos articulábamos en ese entonces. Y en ese contexto, en la lucha que tenemos, siempre vi, siempre escuché de nuestros mayores, de nuestros antepasados, que algún día nosotros íbamos a alcanzar la dignidad que tiene nuestro pueblo. Porque somos un pueblo digno y que lo íbamos a hacer con todos y que sí era posible eso. Es un sueño que nos ha forjado a nosotros como mujeres indígenas, como los niños. Los niños también me vieron, nos vieron con la Machi Francisca, nos vieron con los lamien de los otros pueblos. Entonces, fue una realidad, fue algo concreto, fue algo material. No fue solo un sueño, sino que fue algo que lo llevamos a una concreción con todo el compromiso, con todo lo que más podíamos entregar de nosotros. Así que así lo vivimos. Elisa, conversábamos, también con Cristina antes del inicio, sobre la poca reflexión, o en todo caso una reflexión muy tenida por narrativas hegemónicas que definen como un fracaso la convención, que no abrieron ni siquiera la posibilidad de una reflexión sobre un proceso que fue muy significativo. En alguna entrevista, bueno, vos Cristina dijiste que fue revelador el proceso de la convención constituyente. En qué sentidos sentís que fue revelador y en qué aspectos ese proceso, con todas las marchas y las contramarchas, con los retrocesos y los avances de las luchas de los pueblos, pero fue un momento único en la historia de Chile. Y ustedes fueron protagonistas y entonces me gustaría que nos detuviéramos no en el final, no en el momento del sí y del no, sino en ese proceso, en lo virtuoso de ese proceso, en qué pasó allí y en por qué, por ejemplo, para vos, Cristina, fue una revelación. Bueno, independiente de todos los motivos y las causas que llevaron, ¿cierto?, a abrir el proceso constituyente, que políticamente fue muy complejo también, fue la respuesta, digamos, de la clase política a lo que estaba ocurriendo en el país. Como dice Lisa, fue la oportunidad, ¿cierto?, de que se visibilizara a distintas diversidades del país, que fuese en parte del proceso, algo fundamental, fue la incorporación, por ejemplo, de personas como yo, independientes, de que no militamos en partidos políticos, pero que también veníamos de dimensiones, quizás, que normalmente tampoco participan en estos ámbitos. Y fuimos muchos, fuimos la mayoría. Y yo creo que ese ejercicio es súper interesante. Igual me voy a adelantar un poquito porque al final del proceso fue algo que se usó para justamente decir que fue una de las causas del fracaso. Es uno de los relatos. Que no teníamos, no éramos políticos profesionales. Entonces, bueno, ahora vemos qué es lo que hacen los políticos profesionales. Que no tenían experiencia política. Claro, no teníamos experiencia política, no sabíamos hacer las cosas que ellos saben hacer. Pero eso fue súper interesante porque va de la mano de la imaginación política. Porque al no ser político o no participar de estos espacios típicamente estructurados, había que imaginar mucho y había que inventar un camino. Y ese camino lo fuimos inventando realmente en el paso del tiempo. Pero fue enriquecido, digamos, esto tan complejo en el día a día con el contacto con estas diversidades, con las personas. Bueno, a mí me tocó en particular dirigir o coordinar la primera comisión en la convención, en la etapa de reglamento, que era sobre descentralización. Y también, con eso muy fuerte, también dijimos, bueno, la convención no puede quedarse en Santiago, tiene que salir. Y la sacamos. Sacamos la comisión y sesionamos por primera vez en Arica. Y yo nunca me voy a olvidar que llegó mucha gente a dar su opinión y conversar con nosotros desde una localidad que se llama Camarones, una quebrada. Salieron a la carretera, porque estábamos en contexto también de pandemia, de poca movilidad, etc. Nosotros les decimos hacer dedos y llegaron allá. Y se sacaban fotos con el logo de la convención. Y decían, primera vez que nos sentimos escuchados. Primera vez que alguien se sienta horizontalmente a hablar con nosotros y nos escucha realmente. Y toda esa información que recopilamos... ¿Y qué parecía ahí, Cristina? Si recordás alguna de las demandas que... Primero, por ejemplo, eso mismo. El hecho de que hayan tenido que salir a la carretera a mover la conectividad. Son regiones extremas que no tienen casi conectividad. Ahora mismo Arica ha estado aislada porque se cayó una gran roca en el camino y no pueden conectarse por vía terrestre. O sea, hay mucha fragilidad justamente en las periferias. Las periferias territoriales, pero también las periferias humanas. Y eso salía siempre en estas conversaciones. Y la esperanza, de nuevo. La esperanza de que por fin algo importante iba a pasar. Por fin íbamos a ser escuchados y por fin esto se iba a articular. Y toda esta plétora de temas y aspectos había que ordenarlos, sistematizarlos y convertirlos en una norma constitucional. Y eso para mí también fue un ejercicio muy complejo, pero fascinante. Fascinante porque no vengo del ámbito de las leyes, pero lo viví académicamente como un ejercicio real transdisciplinario. Así, impresionante. Y también me ayudó mucho poder entender y no colapsar con tantas cosas. Pero nunca voy a olvidar eso porque también así como Elisa cuenta que estaban las paredes escritas en Mapudungún, también había naturaleza, había biodiversidad, había ciencia, había conocimiento, había justicia epistémica. O sea, términos que nunca pensamos que iban a llegar a las calles. Y eso era fascinante. Bueno, qué brújulas, ¿no? Siguen siendo, siguen siendo brújulas. Y vos, Elisa, que yo pensaba que en realidad la convención constituyente fue una gran experiencia intercultural, ¿no? Vos que venías de una larga experiencia, cuando uno piensa cómo dialogaron conceptos que son propios de la modernidad occidental, ¿no? Todas las nociones de derechos, pero que se ponían en diálogo con la noción de territorio y ahí aparecía la noción de la naturaleza como sujeto de derechos, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia? Te invito a pensarla así, como este gran espacio también de interculturalidad. Yo creo que ese espacio que se llamó Convención Constitucional era casi una escuela para nosotros, para nosotras. Pasamos, a veces dormíamos cuatro horas, porque teníamos la premura del tiempo, pero eran conversaciones, más conversaciones y más conversaciones. Creo que el tema del diálogo es la base que nos lleva al pensamiento, que nos lleva a la reflexión. Cuando nos dialogamos, es difícil dar ese salto para reflexionar. Uno solo reflexiona, pero si tú quieres generar conocimiento, si tú quieres generar acuerdo, entras a esa dimensión de tener que conversar. Entonces, en ese espacio de diálogo fue que fuimos dándole contenido a las normas y haciendo también ese puente desde una cultura a otra. Como, por ejemplo, el tema de los feminismos, que para los pueblos indígenas tiene una mirada distinta de lo que es lo femenino y lo masculino y la diversidad. Entonces, nunca habíamos antes hablado con las mujeres feministas. Y llegó el momento en que ahí lo hicimos y nos pudimos enriquecer mutuamente. Las mujeres indígenas entendíamos lo femenino, entendemos lo femenino articulado con la tierra, con la naturaleza, porque ahí está lo femenino. Las mujeres indígenas entendemos lo femenino con la espiritualidad. Y las mujeres feministas no tenían tampoco ese diálogo a ese nivel de comprensión. Y nos sirvió mucho para decir, bueno, aquí estamos y estamos más fortalecidas porque entendemos lo femenino no solamente en la dimensión del cuerpo, sino también en la dimensión articulada con la naturaleza y con la espiritualidad. Y eso nos hizo más potente, más grande, y a partir de ese diálogo. Entonces, el diálogo intercultural, tú llevas una parte de la conversación, la otra persona pone la otra y sale un tercer concepto, una tercera figura, y eso se fue articulando con mucha riqueza, con la participación de todos. El significado de la tierra para instalar los derechos sociales, la defensa del agua que venía de los movimientos sociales, también fue algo, fue clave poder entender que el agua la defendíamos no por estar allá en el río o en el pozo, sino entenderla de que el agua la defendemos porque por el cuerpo nuestro corre en las aguas y en el momento en que las aguas dejan de correr, pasamos a otro estado, ¿no? Entonces, la convención generó la condición de diálogo que nos permitió enriquecer y darle contenido a las normas, aun cuando yo tampoco venía del mundo de las leyes, yo vengo del mundo de las lenguas y de la educación. Entonces, en ese diálogo, cuando iniciamos, no nos conocíamos, y cuando terminamos sí teníamos una propuesta común, un horizonte común, un horizonte donde votamos norma por norma y reunimos votación de los diferentes sectores diversos apoyando una causa común. Y eso fue el horizonte común que quedó escrito en la propuesta de nueva constitución. Y es una propuesta viva que tiene la fuerza de ese proceso, que tiene la reflexión de ese proceso y que tiene los contenidos para, en cualquier circunstancia, podemos volver a ese texto porque fue construido con la deliberación, la reflexión, los saberes de todo que nunca antes había ocurrido en Chile. ¿Recordás, Elisa, bueno, digo estas conversaciones, ¿no?, en el marco de la convención, bueno, vos citabas esa conversación con las compañeras feministas. ¿Recordás alguna otra que quieras compartirnos en términos de esas deliberaciones? Hubo conversaciones que nunca se hicieron, y eso también es importante decir. El sector de la derecha que llegó a la convención no llegó a escribir una nueva constitución. Y la verdad que nunca hubo personajes que nunca dialogaron. Yo, siendo la presidenta, nunca ni siquiera me dijeron buenos días, o sea, a ese nivel. Hitler estaba dentro de sus corazones, tal vez, y lo digo así porque sentimos el racismo, sentimos la humillación de lo que significa que por tu color de piel o por la forma como te viste ya no estás al nivel de otros. Y eso fue duro. Fue duro porque nosotros fuimos a un espacio donde estábamos trabajando para ampliar la democracia, construir una democracia inclusiva, no la democracia tradicional, donde la mayoría, solamente la lectura de la mayoría es la que decide sobre el resto. Y nosotros, los pueblos, estábamos en condiciones de minoría. Pero nosotros pusimos el ingrediente, aquí dialogamos y aquí incluimos y aquí nos vamos a entender. Pero ese sector no quiso llegar al diálogo. Ese sector nunca aceptó el diálogo. Nosotros, dentro de nuestra dirección como convención, como la mesa directiva de la convención, abrimos espacio para que todos los sectores políticos estuviéramos sentados en una misma mesa y los incluimos a ellos. Pero lamentablemente no lograron comprender que la democracia se construye con el diálogo y con los saberes de todos. Ellos siguieron entendiendo que la democracia debe responder a una élite y esa élite debe decidir el futuro del resto de los chilenos. Y eso fue lo que pasó. Y eso fue duro y eso fue lo que marcó la diferencia de este proceso. Cristina, ¿qué conversaciones faltaron? Sí, quiero incorporar también respecto a una conversación que a mí me marcó mucho personalmente respecto a la naturaleza. Porque a mí también después me tocó coordinar una comisión sobre ciencia, conocimiento, cultura, interculturalidad y además participar del tema del derecho a la naturaleza, que es una de las propuestas... Bueno, buscamos siempre tener una constitución ecológica porque cuando pensamos en los grandes problemas que tenemos como país, pero también como humanidad, en que vivimos esta crisis climática sin precedentes, ¿no? Necesitamos una salida y la salida también es política. También es... O por lo menos un horizonte por donde avanzar. Y eso era poner la naturaleza al centro. Y eso parte de un principio. Y el principio es que los seres humanos somos parte de la naturaleza. Algo que parece casi... Casi básico. Casi básico. Pero no es así porque políticamente todo está construido en que el ser humano es el centro. Entonces, cuando a mí me tocó alguna vez explicar esto a algunos colegas que... Porque esta es la visión fundamental también, ser todos los pueblos originarios. Que somos parte de un todo. Que todas las formas de vida, todos los seres vivos son importantes. Pero cuando explicas esto a personas que quizás no lo tienen muy incorporado o incluso se burlaban de ello. Yo lo expliqué y ahí saqué mi parte científica porque me dedico a las bacterias, al microbioma. Y lo expliqué desde el punto de vista del microbioma, que efectivamente la mitad de nuestras células humanas, o sea, la mitad de nuestras células son bacterias principalmente y vivimos en comunidad, las necesitamos. Por lo tanto, el ser humano es un ecosistema literalmente. Y así yo me acuerdo de haber visto la cara de mucha gente y de... ¡Ay, sí, tienes razón! Me gustó. ¡Fu! Check. En principio. Y eso es lo que también decía Elisa. Conocimientos quizás distintos, pero que se articulan y se genera algo nuevo. Algo que antes no existía. Pero para eso tiene que existir el diálogo y la apertura a escuchar, la apertura también a abrirse a aquello. Y esa es la base de los derechos de la naturaleza, porque si consideramos que el ser humano es parte de la naturaleza, así como los seres humanos tenemos derechos, la naturaleza también los tiene. Y hay que defenderlos, una defensoria y la naturaleza. Entonces, en ese sentido, una propuesta súper sólida y no... Bueno, pero el tema ecológico fue muy también maltratado, más bien por fuera. Bueno, ahí hubo una cantidad de iniciativas formidables, porque además involucraban la participación comunitaria, social, ¿no? Los tribunales ambientales en todas las regiones. Claro, absolutamente. Fue una propuesta, yo creo, muy robusta en ese sentido. Y eso fue un diálogo bien bonito. A mí me... Siempre me lo recuerdo con bastante profundidad. Pero también al inicio de la convención, nosotros, como dice Lisa, también intentamos aproximarnos a grupos políticos que quizás no tenían tanta afinidad en estos temas. Pero igual la parte ecológica no deja indiferente a nadie, porque económicamente también es muy importante. Entonces, para algunos grupos de derecha también era un tema importante que tratar. De hecho, tuvimos la visita de la actual ministra de Medio Ambiente en la convención cuando no estaba en ese cargo aún para hablarnos de la crisis climática. Entonces, partimos desde la base que ya no había negacionismo. No hubo negacionismo climático en la convención. Incluso... Y eso se logró con firmas de todos los sectores. El tema fue después. Cuando empezamos a trabajar más en detalle, ahí ya hubo diferencias, porque ellos lo veían más del punto de vista, creo yo, funcional, de la sustentabilidad, económico, más que de la profundidad que está implicada. Pero eso fue un tema, digamos, muy importante y fue valorado también en muchas partes del mundo. igual le seguí yo la pista a algunas cosas y se han escrito muchas tesis y artículos sobre la convención en el mundo. Es un tema de estudio. Cristina, estamos hablando de la apuesta fuerte que fue construir una constitución ecológica y feminista. Recuerdo haberte escuchado con mucho orgullo hablar de una constitución que consagraba una democracia paritaria, plurinacional. Me preguntaba, hablábamos que hoy estás recién llegada a Antofagasta, me preguntaba en qué momento se te volvió, y hablo acá de tu propia trayectoria biográfica, situada, territorial, en qué momento se te volvió claro que son luchas indisociables, la lucha feminista y la lucha ecológica. Bueno, yo creo que tuve esa idea o me di cuenta de eso tempranamente, de hecho, del mismo trabajo que yo realizo que es estudiar ecosistemas extremos, salares principalmente, nos dimos enfrentados de hace 20 años quizá a la amenaza por el extractivismo que actualmente ya es una realidad y ahí también me tocó mucho compartir con comunidades indígenas de la zona, poder conversar con ellas y esto es una lucha que generalmente la dan las mujeres, por lo menos en el ámbito de salares se ve mucho eso en Bolivia, en Argentina y en Chile porque el sentido o la práctica tiene que ver por ejemplo con la crianza de animales hay un contacto con la naturaleza inherente de las comunidades y yo estaba mirando otras cosas pero yo creímos que era muy importante también incorporar a nuestro trabajo todos esos conocimientos en ese momento no le pusimos nombre no sabía que se llamaba transdisciplina ni nada sino que era muy intuitivo pero era importante hacerlo y eso también nos ayudó mucho yo creo lo que está pasando ahora a tener esta conciencia y estos diálogos tan fuertes respecto a un poco más allá de simplemente oponerse a proyectos extractivistas sino que pensar porque lo que se logró hacer ahí junto con las comunidades con algunos grupos de comunidades es algo muy concreto porque los salarios no eran lugares que estaban pensados como sitios de preservación de biodiversidad porque cuando uno va ve pocas cosas ve pocos animales en el desierto en general sí hay una suerte de idea de vacío de vacío claro como el desierto pero cuando visibilizamos lo invisible que son los microorganismos y eso también fue fortalecido por ya la cosmovisión de las comunidades locales eso se hizo algo muy fuerte donde ahora ya nadie puede negar que es importante proteger la biodiversidad de los salarios entonces y eso también es una lucha feminista el tema fue la convención justamente me di cuenta que había muchas formas también de entender el feminismo compañeras feministas cuando les planteamos la necesidad de proteger los salarios me dijeron no y votaron en contra porque ahí está el litio entonces muchas veces también nos enunciamos desde un lugar pero en la práctica política quizás las decisiones son diferentes y eso también a mí me sorprendió mucho y desilusionó también pero cuál fue la argumentación esa económica porque hay que financiar derechos sociales pero si estamos siempre en esa paradoja no vamos a salir nunca de ahí y vamos a terminar con todos los ecosistemas dañados y sin futuro o la futura generación entonces tenemos que de nuevo imaginación política económica de conocimiento tenemos que salir de esto pareciera ser que no hay opciones y no si hay opciones yo creo que el camino que pavimentaba la constitución iba para allá hablábamos hoy seguramente van a ir apareciendo más cosas sobre el proceso que me parece que fue tan significativo que si también esta conversación va alumbrando otras historias me parece que que buenísimo que podamos compartirlas en esta conversación pública yo voy a avanzar un paso más allá que es pensar lo que significó la pandemia digo lo que significó la pandemia en clave del proceso constituyente pero también lo que significó la pandemia para pensar la deriva posterior del proyecto para pensar los resultados del plebiscito para pensar cómo la pandemia fue una bomba la vida política lo que implicó la pandemia como desmovilización como disciplinamiento de la movilización social es decir me parece que hay que volver ahí nosotros por lo menos en Argentina volvemos a la pandemia para pensar la emergencia de la ultraderecha en la Argentina estamos volviendo a interrogar la pandemia y lo que pasó allí desde lo que fue la gestión de la pandemia hasta ciertos procesos de subjetivación política que se acentuaron en ese tiempo de profunda individuación y reclusión a lo privado entonces me gustaría pedirles a ambas una reflexión en este sentido porque me parece que tanto para pensar el proceso como el después ahí hay que pensar también qué pasó aquí con la pandemia bueno lo que tenemos que la lectura que pienso que es importante realizar de todo el proceso es que llegamos a un estallido social por un país que estaba con una crisis profunda y una crisis que no sólo era económica también una crisis donde estaba la corrupción instalada a partir del gobierno incluso eso lo estaban informando ahora y lo estamos viendo cómo se articuló toda la corrupción entonces antes por eso llegamos ahí pero la pandemia sirvió también como el espacio para profundizar ese robo para profundizar el uso de los recursos de todos los chilenos para beneficio de alguna empresa de una universidad etcétera ¿no? y de personas entonces nosotros llegamos al estallido social en una situación de crisis generalizada crisis de salud crisis política crisis de narcotráfico crisis de violencia crisis con el tema del migratorio la cuestión ecológica crisis ecológica entonces pero y nos preguntábamos ahí ¿por qué tanta crisis? ¿por qué estamos dentro de esto? y los pueblos también tenemos una respuesta porque a nosotros nos llegaron con un hace poco fue el 12 de octubre ¿no? cuando llegó el colonialismo a nuestro territorio cuando se inició el genocidio y el saqueo pero todo ese genocidio y saqueo se hizo en nombre del progreso de la modernidad y el desarrollo esa modernidad ese desarrollo nunca llegó cuando tú ves es que todos los marginados estamos enfrentados no tenemos educación pública no tenemos una salud digna no tenemos viviendas dignas entonces ¿qué es entonces? o sea se disfrazó como desarrollo un modelo económico que finalmente implicó saqueo de todo tipo y llevarnos a la crisis y ahí es donde estamos llamados a responder los diferentes sectores incluyendo los sectores políticos porque los sectores políticos a veces tienen su agenda cerrada y claro nos recibimos algunas decepciones muchas decepciones también al interior de ellos porque eran temas que no estaban dentro de la agenda y por eso también al final de cuentas después de haber apoyado la la plurinacionalidad mismos sectores que ahí no apoyaron después apoyaron un segundo proceso constituyente sin plurinacionalidad sin indígenas ¿por qué? porque esa agenda política está retrógrada esa agenda política está eurocéntrica esa agenda política también no está mirando los derechos de la naturaleza que nosotros y que los campesinos y que las personas que están articuladas con esos espacios lo viven a diario entonces en ese contexto yo creo que el estallido social fue el espacio donde pudimos poner en el centro de la discusión esa idea de progreso que ha sacrificado a los pueblos y que ha sacrificado a la madre tierra que ha sacrificado a las mujeres y diversidades entonces creo que la pandemia las reflexiones de la pandemia tienen que ver con un elemento más que se agregó a esa crisis y que los seres que eran de la elite han aprovechado al máximo aprovecharon al máximo ese procedimiento esa situación a espalda de nosotros y hoy día gracias a sí pero estamos viendo datos concretos cuánta plata pasó para allá y cuánta plata pasó para el otro lado y nunca a nosotros nos informaron y éramos en ese sentido tenemos derecho a la información y paso el dato o sea para entender el proceso constituyente necesitamos verdades necesitamos información reales y concreta y hay otro debe estamos otro al debe en términos de que nosotros en el reglamento de la convención decidimos de que toda la información de la discusión quedara público para todos los chilenos y quienes quieran conocer ese proceso los debates mismos los debates los documentos todo los videos los archivos y dijimos bueno tiene que quedarse en el archivo nacional pero hasta el momento en el mes de septiembre aprovechando toda esta onda del chilenismo y lo importante de Chile y que somos chilenos y todo yo escribí solicitando que liberaran los archivos porque somos objeto de desinformación de mentiras y porque eso está dañando profundamente a la democracia porque ya nos dañaron y entonces tenemos derecho a solicitar la información real y los estudiantes la están pidiendo porque quieren hacer Cristina dice bueno se están haciendo tesis en otras partes del mundo y aquí cuando un estudiante quiere el dato no lo tenemos entonces hay que darle paso a que se liberen los archivos de la convención para que se conozca la discusión de fondo desde la verdad desde la información no con desinformación no con todo lo que se da en tema de la fake news Cristina ¿qué reflexión tenés sobre el impacto que tuvo la pandemia en el proceso constituyente y en el resultado posterior? Claro la pandemia claramente fue un agente desmovilizador de la protesta porque literalmente nos encerramos en las casas por órdenes hubo unos mandatos y además las mismas formas de enfrentar esto fueron diversas los trabajos se trasladaron al espacio privado no había diferencia entre lo privado en cuidar a los hijos y además estar en ese momento trabajando y eso yo creo que ha generado profundo no sé a esta altura cómo llamarlo pero efectos en las familias y en las personas que quizás estamos recién viendo concretamente el tema de la educación también es muy profundo los niños que nacieron en pandemia y se criaron en pandemia también vienen con algunas diferencias importantes esto también está bien documentado física incluso y microbioma también pero es muy profundo todo lo que pasó desde el ámbito de la pandemia ahora fue difícil también enfrentar el proceso constituyente en pandemia al comienzo porque los espacios para reunión también estaban digamos eran menos ¿cierto? todo el tema sanitario ¿cierto? bueno cuando partimos el primer día no había nada preparado para en ese ámbito entonces todo fue difícil el tema de la vacunación o sea hubo un montón de cosas más domésticas que igual algo no que impidieron pero fue fue complejo pero fue complejo creo yo más que nada por eso por la agrupación de la gente ya no estaba la misma fuerza que estuvo la movilización social en octubre del 2019 sin embargo igual yo creo que siempre sentimos acompañamiento durante el proceso sobre todo de forma virtual pero también al revés mucho socavamiento y odio y violencia que al tiempo bueno se fue se fue acrecentando incluso pero no sé si la no sé yo creo que había que profundizar mucho más respecto a los efectos de la pandemia con más datos pero yo creo que claramente el tema de la desmovilización tuvo que ver mucho y además la criminalización de la protesta o sea hubo procesos digamos en curso en esa época actualmente ayer justo estuvo en un seminario donde daban las cifras en Antofagasta creo que ni siquiera el 0,2% de todos los casos se han resuelto incluso ahora viene la prescripción a cinco años porque no fueron considerados de lesa humanidad así que se van a prescribir los casos lo cual también va de la misma línea esto de ponerle tierra arriba de todo lo que pasó y hacer como que no que nunca ocurrió sino que ocurrió pero fue violento por lo tanto fue malo y eso yo creo que es algo que hay que resistir y los archivos son gran parte de eso porque van a mostrar cómo ocurrió es valiosísimo es muy valioso que esos archivos sean públicos a mí me parece que es un insumo valiosísimo por ejemplo para el trabajo académico y para la disputa narrativa absolutamente por eso hay que no solamente resignificar todo lo que ocurrió sino que resistir las narrativas eso eso es fundamental y eso le corresponde también a todas las personas hablamos bueno a las dos les pasó por el cuerpo las amenazas las violencias que además con el crecimiento de la territorialidad digital como otro de los fenómenos que se afirmó en la pandemia tuvo también una expresión altísimamente violenta como lo sucede hoy en particular compañeras activistas indígenas o compañeras feministas cómo cómo confrontar cómo confrontaste con con una violencia y una estigmatización racista que continúa sí en una circunstancia como esta los más marginados son los que sufren las consecuencias y como ustedes lo saben los pueblos indígenas siempre hemos sido sacrificados nos sacrificaron en nombre del progreso mataron a nuestros abuelos hubo despojo de tierra de lenguas de saberes y es muy triste eso y en ese contexto cuando se perdió el la propuesta constituyente quienes fueron los más sacrificados fuimos los pueblos indígenas y ahí no hubo red que te defendiera yo la otra vez vi en Argentina que se formaba red de abogadas feministas y yo le dije que bien que aporte que importante aquí ninguna red de abogadas feministas me defendió cuando mi nombre no sé trapeaba en el piso las calles pero de una manera nefasta inhumana con un racismo absoluto como lo hicimos a través de las amigas académicas activistas feministas empezamos a generar conversaciones opiniones y bueno hasta generar una cohesión que convocara una respuesta de la academia a nivel internacional diciendo de que se trataba de una académica con todos los derechos que tiene una académica en el mundo por lo tanto porque se me cuestionaba el sabático se cuestionaba primero se cuestionó que yo no tenía los grados que decía tener era imposible para ella para ellos para ellos en general para la elite que una mujer indígena como podía tener dos doctorados como como no o sea para esa visión tan conservadora de elite donde solo los blancos existen los otros no existimos entonces no se hicieron uso y desuso de situaciones que son poco humanas pero se generó esa red de académicos que generamos opinión pública de los diarios y después a nivel internacional defendiendo una académica que estaba siendo de esa manera denostada la mi universidad también ha estado muy a la altura de los hechos tanto el ex rector Solesi como el rector Vidal que tenemos en este momento y ellos también estuvieron siempre defendiendo la decana me sirvió mucho el proceso sabático que fue un permiso académico para terminar un Fondesit y escribir tres libros y esos libros son de resultado de investigación Fondesit y resultado de investigación respecto a la filosofía mapuche entonces eso ha sido realmente valioso porque me mantuvo en la producción académica y del pensamiento y articulada con las comunidades para seguir en dirección de construir esos saberes entonces de alguna manera es posible neutralizar las violencias pero no se puede permitir esa violencia porque y es lo que yo trabajo con estudiantes yo les digo se trata de humanidad se trata de comprender de que si eres blanco eres chico eres grande del color que eres eres parte de la humanidad y estás dotado con todo los genes que requerimos para hacer este mundo y estar en este mundo y cuidar la tierra y cuidarnos entre nosotros entonces hay mucho que enseñar en esa dimensión porque Chile es todavía muy racista yo agradezco profundamente ese 38% que logró comprender la importancia de la plurinacionalidad y votó a favor y han sufrido también con nosotros han sentido los dolores etcétera y como como a los convencionales que con el cual trabajamos Cristina y otros convencionales que que hicimos esta propuesta y le insto les invito a continuar a continuar porque se trata de defender nuestra condición de humanidad como pueblos y se trata de defender este Chile que tiene una historia antigua donde los indígenas siempre habíamos estado sin ir más lejos por ejemplo los principios de la igualdad de la fraternidad de la libertad que son de se instalan en la república en Francia en la discusión de la ilustración ¿sabe de dónde partieron? partieron de los hurones indígenas de Canadá porque ¿cómo puedes pensar una sociedad que regida por reyes va a ser igualitaria va a ser libre? pero ellos como colonia estaban en conversaciones en los sectores indígenas de Canadá y recibieron ese input recibieron esos valores y esos saberes entonces claro solo que por el tema de la injusticia epistémica luego no se referenciaron a ellos pero eso viene de los indígenas como hoy día viene de los indígenas esta propuesta del buen vivir tenemos una propuesta del buen vivir para aprender a cuidar la naturaleza y complementar el modelo de desarrollo que que realmente nos sacrifica a todos necesitamos cambiarlo y de dónde podemos tener saberes de los indígenas de las mujeres de los sectores que están ahí a diario con la tierra trabajando entonces hay mucho que hacer todavía y esa es la manera como combatimos la violencia y como a mí me corresponde me tocó combatir la violencia Cristina te veo anotar en la libretita digo también tuviste que confrontarte con estos ataques digo siempre hay tensiones cuando uno transita entre el sistema científico el activismo la política ¿cómo fue en tu caso? sí bueno yo creo que todos nos sentimos muy impactados por lo que sucedía con Elisa porque ya hemos visto toda esta actitud de racista pero que además se cuestione el ámbito académico era algo quizá un terreno novedoso dentro de las violencias de estas violencias de redes sociales y es interesante porque quizás si Elisa hubiese sido ingeniera no hubiese sido tal el nivel de ataque porque coincide en que trabaja en temas de ciencias sociales de lengua o sea es más interseccional aún porque esas disciplinas siempre son atacadas género de hecho frecuentemente vemos en la prensa hegemónica en que aparece un genio a decir no tienen que cerrarse las facultades de filosofía solamente salió algo el otro día solamente voy chef tiene que convertirse en universidad sola el resto no sirve para nada entonces estamos todo el tiempo enfrentados a este tipo de cuestionamientos a las universidades a las universidades públicas y Elisa yo creo que congregaba todo lo que les hace mucho ruido en sus pensamientos tan neoliberales tecnocráticos todas las dimensiones de la opresión exacto todas las representantes entonces pero es interesante igual el fenómeno verlo por lo menos lo que a mí me pasó yo creo que varios de nosotros los convencionales recibimos durante y después del proceso violencia de distinto tipo amenazas de muerte una de las amenazas de muerte que recibí que me quedó nunca yo generalmente me olvido las cosas como malas pero me quedó era porque era muy violenta era que me disuélvete en ácido y a raíz del tema del litio del extractivismo no a raíz de mi tema del bueno quizás coincide obviamente con ser mujer pero era por eso por estar cuestionando el modelo económico y el extractivismo en estas zonas etcétera lo que sucede acá es que además surge otro discurso después post convención que está presente en muchas columnas si las revisan o a alguien le interese el tema estudiarlo que las académicas o personas que nos dedicamos a esto no podemos participar de espacios políticos hay un cuestionamiento frecuente por ejemplo a las ministras de nuevo Maiza Roja dice no usted no sabe de política retírese bueno ojalá no cuando sale presidenta de México que es científica ay que bueno que acá en Chile eso no pasó etcétera entonces siempre hay cuestionamientos también ¿por qué? porque esto es parte de la desinformación de higiene en que las mujeres lo que se busca es que nos saquen del espacio público a través de la violencia porque es tanta la violencia que se recibe que muchas prefieren cerrar sus redes cerrar sus espacios y no participar más en lugares donde tengan que dar opiniones porque lo reciben de vuelta es muy fuerte entonces eso es lo que realmente es terrible no solamente porque nos quedamos finalmente con las mismas opiniones siempre en todas partes sino que es un atentado a la democracia al diálogo sacar a las mujeres del espacio público ponerles una modaza eso es censura pero eso es lo que busca este tipo de este tipo de violencia por eso es bueno investigar las violencias no quedarnos simplemente como que terrible lo que me pasa sino que investigarla porque eso además nos permite darle racionalidad y darle también una respuesta como dice Elisa en red colectiva articulada porque eso también yo siento que pasó mucho a muchos de nosotros nos sentimos solos abandonados después del proceso constituyente en nuestros propios dolores siendo que fue un proceso colectivo inicial pero después fue completamente solitario probablemente todos estábamos en duelo en dolor pero eso también yo creo que es algo que hay que reflexionar porque esto sigue a futuro sigue a futuro y a las próximas generaciones que vayan o se osen a tratar de cambiar la constitución del dictador que no les vuelva a tocar lo mismo que no nos vuelva a tocar igual que no nos vuelva a pillar así sino que mucho más cohesionado porque si no es de nuevo darle paso a abrirle los caminos a los totalitarismos que estamos viendo en otros países y están a la vuelta de la esquina yo creo que por eso es tan urgente que en el caso del proceso constituyente se hable nuevamente de esto no les cerremos la puerta es un documento que está escrito hicimos el trabajo de escribirlo terminamos con algo no es algo que no se hizo no es un mamarracho es un texto a mí me gusta mucho obviamente temas que se pudieron haber escrito de otra manera que se yo pero pero es un texto muy profundo si uno lo revisa a conciencia y esa narrativa también de que está malo aparte que es muy mediocre pero hay que darle la vuelta hay que darle la vuelta así que probablemente si el hizo esa ingeniera no le hubiera tocado eso o menos dijiste que tu sensación cuando mirabas el proceso constituyente es que le faltó tiempo porque si yo creo que nosotros partimos bueno el diseño del proceso constituyente también creo que debe ser revisado con esta perspectiva más histórica porque era un año un año justo cronológico en que se creaba no solamente empezamos a trabajar sino que además se creaba una institución nueva del estado que antes no existía que se involucró un montón de trabajo administrativo pero también que nosotros no nos conocíamos antes nunca habíamos conversado nunca habíamos quizá un par ¿Ustedes se conocieron en el ámbito de la convención? sí no nos conocíamos antes casi ninguno de nosotros no habíamos más encima como era tan disperso territorialmente por menor razón y creo que faltó ese espacio por lo menos hubiese habido unos tres o cuatro meses de periodo preconstitucional donde hubiésemos quizá conversado cómo se iba a abordar el proceso cuáles eran los lineamientos comunes y también haber diseñado un proceso comunicacional distinto hubiese yo creo que tenido una robustez diferente en el día a día todo fue yo creo que en parte fue un poco diseñado para que no sé la intencionalidad pero era muy probable que fracasara de hecho yo creo que fue un logro tremendo un triunfo haber logrado un texto constitucional que fuera plebiscito con todo lo que teníamos en cuenta eso fue un hecho político gigante 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 y eso también hay que valorarlo no fracasamos en ese sentido no se ganó pero no fracasamos logramos nuestro cometido porque fuimos votados y eso es importante yo creo que también vale la mano de resignificar esto así que claro hubo yo creo que le faltó tiempo pre y también quizás después de haber votado post para ver cómo abordábamos y un tiempo también eso ya un poco distinto pero ganáramos o perdiéramos también qué iba a pasar con nosotros un poco de reparación o de reflexión no tuvimos eso fue tan doloroso que finalmente cada uno se fue para su casa y nunca más conversamos se acabó todo fue muy abrupto si a mí me sorprendió que ustedes no se veían desde el 2022 y Elisa con bueno un poco con el diario del lunes pero también con la perspectiva que da el tiempo qué qué revisarías del proceso que te tuvo por protagonista yo creo que bueno el tiempo para nosotros también es un tiempo cíclico y y es un tiempo que todavía no cumple su ciclo fue una etapa que tiene que consolidarse en alguna parte en algún momento de la historia en el futuro falta análisis falta análisis el análisis que hoy día se hace es de es un análisis muy coyuntural donde se llevó todo ese proceso descalificativo como octubrismo un proceso que fueron identitarios una reducción de que fue una lucha que movilizó a los chilenos no hay se necesita de estudiarlo desde la ciencia política desde la sociología desde la economía porque llegamos a un estallido no es suficiente que hoy día terminen diciendo y no es eso que fue un proceso de violencia porque eso es lo que dicen que fue que fue un estallido de violencia pero eso es tapar con el dedo el sol porque dentro de todas esas lecturas tú no puedes qué respuesta le das a los chilenos hoy día si nada se ha resuelto no se ha mejorado la salud no se han mejorado las pensiones los derechos de los pueblos indígenas seguimos con el estado de excepción donde el estado pone la violencia estatal en las comunidades podemos decir que estamos en un mejor momento entonces los componentes que llevaron a movilizarnos con lo que fue el estallido social están todavía ahí y por eso ellos lo ven con temor y prefieren desinformar para que eso no vuelva a aparecer pero fue una energía que nos movilizó a todos y movilizó desde los campos a las ciudades y eso no puede ser leído hoy día como una cuestión de violencia hay una necesidad grande en este país de hacer el cambio transformar el país mejorar la democracia entonces ese tiempo cíclico yo creo que lo estamos esperando serán las otras generaciones será la memoria de nosotros como la vienen de nuestros antepasados pero este país se merece una democracia donde nos respetemos donde podamos disfrutar del otro dentro de su diferencia y reconocer derechos porque somos todos humanos porque si no yo estoy en contra de la guerra tenemos hoy día la guerra en Gaza por ejemplo tenemos la violencia en diferentes lugares pero no es esa es la sociedad que nos merecemos y podemos todavía trabajar mejorar en un tiempo cíclico donde vayamos cerrando los procesos yo creo que ese proceso todavía está abierto y invitar a todos que lo analicemos desde las diferentes miradas porque la mirada que se ha empoderado dentro de los medios de comunicación es entenderlo como un proceso de delincuencia un proceso de violencia pero no es eso o sea lo que aquí estamos relatando y que terminó en ese texto es la esperanza es el sueño es la realidad que nos constituimos ahí y bueno ahí hay mucho que todavía nos tiene que mover bueno nos quedan muy poquitos minutos yo quiero compartir con ustedes un disparador de cierre pero antes que eso invitarlas si quedó alguna idea algo pendiente que tengan ganas de compartirnos sí a mí me gustaría decir que hubo muchos sentimientos y ideas que estuvieron durante el proceso constituyente que especialmente lo que menos hablamos como dice el discurso que se ha empoderado los medios utilitarios por supuesto eso es la violencia lo malo no hablamos de la política de los afectos no hablamos de los afectos acá hubo amor profundo amor habían personas que llegaban todos los días afuera a esperarnos a darnos las gracias había una señora que estaban todas las semanas afuera y no o nos llegaban cartas de niños de jóvenes con esperanza hubo alguien que tuvo el tiempo de escribir y soñar porque ahí estaba el espacio en que ese sueño podía hacerse realidad y esa esperanza se tiene que convertir no puede no puede quedar cierto en un olvido donde más encima ni siquiera sabemos dónde están los archivos tiene que vivir tiene que vivir crecer yo sé que es difícil simplemente decirlo porque fue muy duro pero no podemos darle espacio al olvido en ningún caso y esa fuerza que se vio en las calles esa alegría colectiva por lo menos yo no me acordaba en toda mi vida haber vivido un momento así quizá cuando fue el plebiscito del CIOL no me acuerdo que había mucha felicidad en las calles pero vivirlo así en primera persona jamás eso tenemos que traspasar a las primeras las nuevas generaciones tenemos que fomentar también esta esperanza que la única manera es a través del diálogo del trabajo colectivo y también algo súper importante que esta conexión solamente con nosotros entre humanos pero también con la naturaleza eso tiene que ver también mucho con lo que tú preguntaste la pandemia nos finalmente quedamos recluidos en un espacio tan pequeño en que se nos al no ver la naturaleza al no estar en contacto con ella también se nos reducen los espacios de imaginación porque no creamos nuevas cosas así que nos merecemos un mucho mejor futuro sin duda y hay que seguir adelante y esto fue estoy de acuerdo con Elisa es un ciclo fue un pasito y probablemente a los que vienen les va a tocar también y ojalá que en algún momento estar viva para poder ver que se acaba esta constitución de una vez por todas me encanta lo que decís no puedo dejar de conectarlo con el amor microbiano de tu último libro me quedo con ganas de hablar sobre eso pero charlamos después pero bueno digo el poder nos regala pasiones tristes nos regala pasiones tristes y vos Cristina estás reivindicando la alegría el afecto los cuerpos la solidaridad la creatividad ¿no? y ahí hay un un destello en la oscuridad y este era el disparador que quiero compartir con ambas para cerrar esta conversación con una imagen que a mí me parece muy bonita es de Didi Uberman dice Didi Uberman que las luciérnagas brillan en la oscuridad más profunda el destello brilla solo en la oscuridad más profunda entonces en este tiempo que muchas veces nos parece tan oscuro me gustaría pedirles cerrar esta charla con un destello en la oscuridad irnos con un con el brillo de las luciérnagas de este tiempo vos casi que contestaste Cristina fue hermoso lo que dijiste pero bueno cierro y las invito a compartirnos esos destellos que necesitamos nos iluminen yo creo que fue todo el proceso que vivimos lo vivimos en el cuerpo lo vivimos con el pensamiento y nos entregamos de corazón a esa posibilidad de unirnos como entre territorios entre pueblos personas tan distintas que ni siquiera nos conocíamos y ese ese proceso es el que nos corresponde y nos da la fuerza pienso para para el futuro no podemos olvidar que tenemos que unirnos en torno a lo común en torno a lo colectivo en torno a la defensa de la madre tierra y en torno a la defensa de la humanidad y esa humanidad es en torno a la forma como pensamos somos distintos a la forma como hablamos a las lenguas que tenemos no podemos dejar que ello muera estamos vivos gracias a que podemos tener esos espacios de diversidad fíjense que hace poquito supe de que el chocolate estaba en riesgo porque el mercado priorizó un tipo de semilla de chocolate y los chocolate y los trigos y las papas pueden seguir existiendo en la medida de que exista esa diversidad pues nosotros como sociedad como país vamos a poder seguir existiendo en la medida de que cultivemos toda esa diversidad es nuestra condición entonces el proceso vivido nos deja esa elección defendernos en lo más profundo de lo diverso que somos y defender juntos la madre tierra porque la madre tierra nos necesita porque la madre tierra si se muere la biodiversidad nosotros también nos vamos a morir y en ese contexto es que creo que nos necesitamos entre todos con todo lo que somos en nuestros valores en nuestros saberes en nuestro sentimiento con nuestras historias historias que todavía no son contadas pero tenemos que contarlas tenemos que seguir y este cuento de esta reunión debería multiplicarla donde sea lo más necesario porque ahí es la manera como vamos a seguir fortaleciendo el sentimiento de ser de un país diverso Cristina si bueno algo también dije recién la la oscuridad también es subjetiva porque respecto a nosotros los humanos que creemos que vemos pero en naturaleza también hay otras percepciones pero dentro de esa subjetividad esa oscuridad que puede ser muy profunda están pasando muchas cosas y es nuestro deber también imaginar todo aquello así que cuando nos sentamos tristes sin esperanza que están comunes estos días sobre todo cuando nos ponemos a pensar mucho en el contexto por ejemplo de la crisis climática las guerras hay que volver hay que volver a lo más esencial que es nuestro contacto con justamente la naturaleza el desierto de Atacama te enseña un par de cosas sobre eso muchísimo contemplar incluso mirar un rato una hoja de un árbol sacan el ejercicio de mirar en pequeñito imaginarse eso ya es un ejercicio cognitivo muy interesante pero imaginarse porque no solo que es importantísima obviamente la diversidad para estos diálogos pero también que eso se convierte en ideas distintas estamos en un general en el mundo en una crisis epistémica estamos en una en una crisis que está documentada en que por ejemplo en el ámbito de la ciencia y el conocimiento ya no se publican ciencias disruptivas o sea investigaciones que cambian el curso de una disciplina estamos acumulando más de algunas cosas distintas pero casi de lo mismo porque nos ha llevado todo este sistema justamente incluso a no tener espacios de creación hacer ciencia escribiendo poesía y al revés o sea tenemos yo creo que eso es uno de los de los grandes espacios que necesitamos y que van a ser nuestros espacios de resistencia en lo que queda de este tiempo defender además el derecho a querer un mejor país eso no nunca podemos renunciar a aquello y también bueno para terminar me acordé de una frase que mi papá siempre mi papá poeta y siempre dice que el olvido no existe porque así como nosotros vivimos esto en el cuerpo yo creo que muchos de ustedes también y eso se sigue traspasando se lo vamos a contar a quienes vienen como también ellos nos contaron a nosotros de sus propias luchas porque esto es una parte dentro de una larga historia que esta historia viene y va por lo mismo hay que resignificarla aprender y que siga digamos a partir de lo más profundo que son estos sentimientos tan importantes que nos unieron y nos siguen uniendo de alguna manera fuimos muy amigos durante el proceso constituyente muchos de nosotros nos abrazábamos siempre que lográbamos algo yo creo que usted igual los que siguieron en la casa sabíamos que había mucha gente en la casa siguiendo y estábamos todos contentos cuando se aprobaba una norma que realmente esperábamos con tanto esa fuerza no podemos perderla no podemos olvidarnos de dónde venimos ni por qué llegamos ahí yo creo que ese sería un gran fracaso así que no hemos fracasado es una etapa y nos vamos a recuperar y de nuevo insisto ojalá estar vía para ver una constitución ecológica gracias gracias Cristina gracias Elisa gracias gracias bueno gracias Calas gracias a los anfitriones me toca acá la verdadera maestra de ceremonias es Claudia así que te pido permiso ok entonces bueno nos vamos con muchos destellos en la oscuridad un montón gracias 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 ¡Suscríbete al canal!